Con las fechas decembrinas no podía faltar la tradicional villa navideña ubicada en la Plaza Juárez o Plaza del 15, donde los integrantes de diversos programas del DIF tienen la oportunidad de ofertar sus productos y así también obtener ganancias de lo aprendido en los cursos del año. Con pintonescas casitas colocadas en la explanada, se complementa la ornamentación de esta época del año, además de poder adquirir desde comida hasta manualidades a precios accesibles, como explicó la señora Raquel, quien se encuentra en el área de repostería. Nosotros estamos ofreciéndoles, lo que tenemos a la venta son tamales en hoja de plátano, en hoja de acelga, en hoja de maíz, tenemos tostadas, enlotes, pozole, champurrado, chocolate, chocolate, a todo lo de tamarindo, tenemos repostería variedad, tenemos quequitos, tenemos el pastel de arcoiris, tenemos este, como se llama, panelote, empanadas de cajeta y piña, avena, café, tenemos acá este, a ver, pero no de la espalda, es para acá porque la, y todo esto lo hacen ustedes. Está elaborado por nuestras compañeras y todo lo de artesanías también, son dos grupos, tanto de cocina como de manualidades y pertenecemos a un grupo que se llama Mujeres con Valor, el cual está apoyado por la señora Pérez Lado, por parte del DIC y del gobierno del estado y federal. Estos puestos los podrá encontrar hasta el día 5 de enero, con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Invitamos a la gente a que vengan a consumir, estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. También lo integran los participantes de los cursos del CEDIF, incluso se puede apreciar cómo elaboran los tejidos, por ejemplo, de diademas y gorros, y las manualidades van desde estos hasta muñecos de nieve, santas y coronas navideñas. Sin duda, una muy buena opción para salir a pasear y realizar las compras de temporada, y qué mejor que apoyando a las personas que acuden a estos talleres. Para Expreso TV, Ana Hernández.